Hoy cerré a dos sorpresas justo para el 2000s, no es que vivan aquí, pero las cerré vía Zoom, desde aquí, desde Monterrey. Que para yo presentar este 2000s Pop Tour, o en su momento el 90s Pop Tour con tantos artistas, no es de que al primero que le llamas inmediatamente se logra, hay que hablar con los managers para checar principalmente las agendas. Y a partir de ahí ya se empieza a negociar, y la verdad es que tuvimos muy 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 buena respuesta, hay algunos que por agendas no se pueden subir ahorita, pero que eventualmente se van a subir, como ha sucedido con el 90s. Uno de los más esperados es Chiqui Clan, bueno, tenían como 10 años que no se habían contado, y tú los podrás jugar, y pues para los fans obviamente les va a ser un regalote enorme. Sí, mira, la combinación, porque yo me baso, ¿cómo te llamas tú? Italia. Italia. Yo me baso Italia en el setlist. No es que nada más el artista haya sido famoso, porque te voy a poner un ejemplo. Yo puedo juntar a dos o tres artistas que tienen unas baladas increíbles, pero el show se convertiría en un show de puras baladas. Entonces tenemos que lidiar y balancear bien el setlist, para poder llevar a cabo algo padre para el público. Entonces, Chiqui Clan junto con Kudai va a ser una bomba arriba del escenario. Este, Fanny Lu junto con Bacilos, junto con Peewee, va a ser como la parte divertida, este, más como... Sí, eso, como de boda, música de boda aquí en México. ¿No? Que usamos mucho esas canciones en las bodas. Ehm...